Hago este video para contarles que el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho nuevamente le mintieron al país. Hace unos días dijeron que las EPS le adeudaban 50 billones de pesos a los hospitales públicos y privados en Colombia. Sin embargo, hoy la propia Superintendencia Nacional de Salud, superintendencia que no es uribista, superintendencia que no pertenece a la oposición. Esta superintendencia, allí hay un funcionario que puso el propio presidente Gustavo Petro, dijo que esas deudas realmente ascienden a 23.6 millones de pesos. Es decir, una completa falacia a lo que nos dijeron en redes sociales. Un trino de la ministra que ya tiene más de 1.3 millones de visualizaciones. Pero esto es calculado, esto no es un error, ellos no se equivocan con más de la mitad de la cifra. Ellos hacen esto calculado para comenzar a ambientar la reforma a la salud. Ellos lo que están buscando es que usted se indigne, ellos lo que están buscando es que su familia se indigne para poder sacar adelante las reformas sin que nadie proteste. Realmente grave que el presidente crea que los colombianos somos tontos y nos vamos a creer todos sus cuentos y todas sus cifras. Hoy podemos decir que nuevamente el presidente Gustavo Petro, como lo hizo ya en varias ocasiones en los meses anteriores, le volvió a mentir a Colombia. Bueno, ayer quedó totalmente comprobado, lo aceptó la Cancillería, que ya está el Vaticano, de la doctora Verónica Cosser, lo pagó la Cancillería. Lo pagamos todos los colombianos, entonces se fue con recursos públicos, supuestamente en representación del presidente Gustavo Petro. Lo que pasa es que no sabemos qué fue hacer, porque los mensajes que da la primera dama, simplemente un mensaje genérico de que habló con el Papa de temas de paz y que el Papa le mandó a decir a Colombia que iba a orar por ellos. Y yo sé que en temas de fe esto es muy importante, es muy relevante. Sin embargo, no hay claridad sobre el verdadero objetivo de la reunión de la doctora Verónica Cosser, primera dama con el Papa Francisco. Además, porque estas reuniones siempre, usted lo sabe muy bien, el doctor Anderlon Doño Hoyos, esos tienen unas funciones específicas, tienen unos objetivos claros, y aquí no lo hubo. Más allá también de que en Italia, recordemos, está nombrada como embajadora la mejor amiga de la infancia de la doctora Verónica Cosser. Entonces, vemos esto más como una ida de la doctora Verónica Cosser, un nuevo viaje, casi de paseo, de la primera dama, que estamos hablando todos los colombianos. ¿Qué es ese tema? Si la doctora Verónica viajara con sus patrimonios y viajara con los recursos que ella obtiene de sus actividades económicas, pues no tendríamos ningún problema, ni más faltaba. Ella puede visitar al Papa y si el Papa la recibe, pues no hay ningún tipo de lío. Pero cuando es con los recursos públicos y no hay un objetivo muy claro de la reunión, es decir, qué fue lo que fue a ser la primera dama, qué fue lo que fue a buscar, en representación, en una reunión en que todos sabemos que el Papa también es jefe de Estado allí en el Vaticano, pero no sabemos realmente los objetivos claros de esta reunión. Mientras el país está en una grave crisis, en donde hay desabastecimiento de gasolina, alimentos en Nariño, donde están secuestrando soldados y la violencia está por las nubes, pues el presidente Gustavo Petro decidió no estresarse y hacer un gran recorrido turístico por varios países y destinos del mundo. Acompáñenme a ver el recorrido del itinerario turístico del presidente Gustavo Petro durante este mes de enero, mientras el país literalmente se cae. Para empezar el año con el pie derecho, o más bien con el pie izquierdo en el caso del presidente Gustavo Petro, aterrizó el primero de enero en Brasil y allí se quedó hasta el 2 de enero. Afortunadamente, el presidente volvió a Colombia el día 3. Sin embargo, para pasar el Puente de Reyes, porque es una fecha muy especial, el presidente Gustavo Petro decidió literalmente irle a llevar los regalos de Navidad al dictador Nicolás Maduro. Por eso, organizó una comitiva presidencial para viajar directamente hacia Venezuela y allí hacer un pasadía y visitar a su amigo. Entre el 9 y el 10 de enero, para no perder la costumbre de visitar a los amigos, el presidente, sin ningún tipo o motivo claro, decidió viajar hacia Chile para visitar a su amigo Gabriel Boric. Allí estuvo dos días y también toda su comitiva. Y para fortuna de los colombianos, logramos tener al presidente Gustavo Petro en territorio nacional entre el 11 de enero y el 15 de enero. Allí tenía que visitar las comunidades en Ruitama, Boyacá, pero también las dejó plantadas. El 16 de enero, el presidente volvió a coger su avión y salió directo para Suiza. Allí estará hasta el día 20 de enero, en donde descansará y pasará directamente a Francia para que el día domingo, y no lo coja la operación retorno y bueno, todas esas cosas que nos toca a los colombianos, pueda retornar al país el día domingo 22 para poder iniciar sus labores el día 23. A eso se le suma que la primera dama, Verónica Alcocer, con los recursos públicos, también fue a Italia a visitar al Papa y la vicepresidenta Francia Márquez también se dio su vueltica por Nueva York. Del 1 de enero al 22 de enero, según la agenda turística del presidente Gustavo Petro, el presidente únicamente estará en Colombia, sí señores, 10 días.